¿Cómo se encuentra, comisionada? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí con ustedes. Comisionada, bueno, principalmente tocaremos el tema de que recientemente se ha firmado una carta compromiso también en la cual todos los ayuntamientos del estado de Morelos estarán participando en esta nueva ley de transparencia. Sí, así es. Bueno, cabe resaltar que la ley de transparencia, acceso a la información, esta ley en Morelos establece que los sujetos obligados tienen que cumplir con las obligaciones de transparencia en el que tendríamos que estarlos subiendo a la plataforma nacional. Esta plataforma nacional, donde también vale la pena decir, somos más de 8 mil sujetos obligados a nivel nacional. Y bueno, pues también donde el INIPE verifica, evalúa a los sujetos obligados que suban la información, que de acuerdo a sus funciones y atribuciones tendríamos que estar subiendo a esta plataforma. ¿Qué sucede? Debo decirte que lamentablemente en este proceso de las evaluaciones, de las verificaciones, tuvimos un resultado del 46% de los 173 sujetos obligados del estado que se verificaron. Y con ello, bueno, pues esto, el tener el 46%, estamos hablando de estar reprobados en transparencia en Morelos. Por ello es que se estableció esta estrategia para tener un acercamiento, sobre todo con el grupo institucional de los municipios para poder establecer, pues estos mecanismos de diálogo, de acercamiento, en el que a través de ello el INIPE dota de asesorías personalizadas, de capacitaciones, para poder cumplir con ello. En este momento, haciendo un corte del 46% que teníamos en estas obligaciones, subimos al 60%, quiere decir que esta estrategia, pues ha venido fortaleciendo, pues estos mecanismos de colaboración entre sujetos obligados y INIPE. Y bueno, ¿qué impacto social tiene? Porque este trabajo en conjunto tiene un impacto que es significativo. Recordemos que es la esencia del INIPE, es garantizar el derecho de acceso a la información y con ello, bueno, pues que la sociedad pueda tener la información contenida en la Plataforma Nacional. Comisionada, respecto a este tema, sabemos que algunos ayuntamientos se sumaron y hubo también algunos que otros no. ¿Cuántos quedaron fuera de este convenio? Hasta este momento tenemos 28 firmas, las 28, bueno, pues de alguna manera ya con un seguimiento puntual. Cabe resaltar que de estos 28, por poner un ejemplo, el Ayuntamiento de Zacatepec tenía en su tercera verificación, no había cumplido al 100%, una vez establecida esta estrategia de la firma carta compromiso, lograron tener el 100%. Vamos avanzando con estos 28 ayuntamientos y bueno, es importante también resaltar que tenemos ya la próxima semana los municipios que se están sumando a este proyecto y bueno, pues tenemos el único municipio que se queda fuera de, es porque así ha sido la decisión de Mazatepec, quienes pues hasta este momento ha sido pues una situación en el que derivado del exceso de trabajo, pues deciden no firmar carta compromiso. Estamos hablando que la próxima semana estaríamos ya cumpliendo con la gran mayoría de los ayuntamientos de la firma de esta carta compromiso, solo faltando Mazatepec. Perfecto. Comisionada en otros temas, también podría platicarnos un poco más acerca del segundo informe de trabajos en el Sistema Nacional de Transparencia. Sí, así es, bueno, pues realmente a mí me da mucho gusto que nosotros, el INIPE, pues ha sido un instituto que ha estado activo dentro de los trabajos del Sistema Nacional de Transparencia, en el cual pues cabe resaltar que quienes lo conformamos son los 32 estados y que bueno, pues los organismos garantes desarrollamos una actividad y una función importante dentro del sistema y que también al mismo tiempo en este sistema está el Archivo General de la Nación, INENJI, el INAI, y bueno, pues desarrollamos precisamente a través de 11 comisiones temáticas, trabajos muy puntuales. en los cuales pues es un acercamiento de colaboración para homologarnos en todos los estados y ir trabajando de la mano con, en específico, con enlaces de capacitación de los estados. Y bueno, pues en este caso yo me siento contenta de haber dos años estar como coordinadora de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del Sistema Nacional de Transparencia. Y bueno, los estatutos marcan lamentablemente que solo máximo son dos años para presidir esta comisión. Yo ya la próxima semana estaré pasando la estafeta a la comisionada Brenda Macías, quien será nuestra próxima coordinadora. Y bueno, pues hoy entregando un informe en el que pues verdaderamente pues ha sido un orgullo y sobre todo un honor el ver cómo los enlaces de capacitación de los estados pues han logrado el 100% de sus programas con alcance nacional de capacitación. Perfecto, pues comisionada la verdad es que hay muchos temas por los cuales podríamos seguir platicando muy interesantes sobre todo para la ciudadanía en general. Nos da muchísimo gusto que nos haya acompañado en esta tarde, esperemos que no sea la última vez y que volvamos a tenerla en nuestra cabina para seguir desarrollando más esta información. Sí, no, muchas gracias por el espacio. Es importante que la sociedad pues pueda tener de manera real y de alguna forma pues vincularnos con ustedes que son aliados para poder pues transmitir lo que se está realizando en el INIPE. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias.